Recién decía Marcos Jiménez, encargado del edificio, que alguien comentó con él que encontraron una memoria expansiva en un celular y que encontraron un celular y que empezaron a probar la memoria expansiva del celular, una chiquitita. Y que empezaron a encontrar un montón de videos y material y demás. O sea que, descaradamente hablan de cosas que me fueron robadas. Es increíble, vecinos, porteros. Es un descaro atroz.